En plena jornada electoral, un robo de cable está afectando a la circulación de los Rodalíes, los cercanías en toda Cataluña. Nos vamos ahora a la estación de Sáenz en Barcelona para ver cómo está sucediendo. Begoña Fuentes, cuéntanos. Pues desde el Guauquist se está viviendo una situación caótica. Rodalíes admite que este es uno de los episodios más graves de los últimos años porque ese robo de cobre del que habláis, que se ha producido en uno de los principales nexos de comunicación de la red ferroviaria en Cataluña, está impidiendo que circulen la práctica totalidad de trenes desde o hacia Barcelona. Y eso, como podéis ver, está provocando que muchos viajeros se sientan desconcertados, que estén desubicados y también está habiendo un choque de versiones. Por un lado, el Ministerio de Transportes habla de acción vandálica de alto nivel. No descartan el boicot o el sabotaje, un extremo que sí niega el gobierno de la Generalitat. De hecho, los Mossos lo investigan como un robo de cobre más. En lo que llevamos de año ya ha habido otros 40. Y en previsión de que el servicio no pueda restablecerse en las próximas horas, hoy por la tarde ya se ha convocado una reunión entre Renfe, Adif y las administraciones para coordinar un plan alternativo de transporte de cara a mañana. Es uno de los tres incendios que están provocando el caos en la red de trenes de cercanías de Cataluña. Las llamas han dejado cuadros y cables fundidos. Un robo de cobre en un punto de difícil acceso en la estación de Moncada ha sido el origen. Y según los Mossos, también el responsable de dos incendios más en las estaciones de Plaza Cataluña y Estación de Francia. Ya veis el caos que hay, ¿no? Por Barcelona pasa todo, con lo cual hemos hablado de afectación general a todo el servicio de rudalías de Cataluña, tanto hacia el norte como para hacia el sur. Así que solo unos pocos trenes pueden entrar y salir de Barcelona. Estoy hablando en claro hasta el gorro ya. Pues estamos un poco hartos y así que se espabilen porque no puede ser. En que no saben cómo va y de trenes no hay nada. Y en plena jornada electoral. Iba hacia Canet, que es mi pueblo, para ir a votar y porque es el cumpleaños de mi madre. Y bueno, estamos aquí, que no nos dan ninguna solución. La Yelida, donde viven mis suegros, y acompañarlos a votar. Y me he quedado sin poder. La afectación al derecho a voto, al derecho de participación, podría ser muy grande. Junts ha pedido en las cuatro juntas electorales provinciales ampliar la jornada electoral. Fuentes del Ministerio de Transportes apuntan a una acción vandálica de alto nivel. El Gobierno descarta que sea un boicot. Los Mossos de momento lo tratan como un robo de cobre más. Estamos trabajando con todos los medios humanos y técnicos disponibles para poder restablecer lo antes posible la circulación. Este es el robo de cobre más grave de los últimos años en Cataluña. Allí se concentran la mayoría de los robos de este tipo, un 52%. Solo en lo que llevamos de año se calculan 46. Gracias. 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 Gracias.